¿Ordulio? Yo creo que empezaron sin nosotros. Y yo no veo al tío Perico ese, que es el jefe de este motivito. Ay, ¿será que están dando los últimos retoques? Ay, tía Anita, te dije que esta fiesta no era hoy. Pero bueno, es que con la brotadora que eres, tú sientes un palo y una lata y ya quieres fiesta. Por cierto, en esa lata que tú sentiste, no vendrán unas sardinitas para mí. ¡Anota, tía, una sardina! ¡Ay, te lo dije, te lo dije! ¡Que aquí van a repartir sardinas! ¡Pasa, Diana! ¡Y Obdulio! Ay, vengan, vengan, que estoy ultimando los últimos detalles de la peña del tío Perico, ¿vamos? Pues entremos, entremos para ayudar a que esta fiesta del tío Perico tenga éxito. Esta va a ser la primera vez que se va a hacer esta peña, que la pensamos desde la HS, todos los asociados de la sección de artes escénicas, y la pensamos en la mañana porque es más fresca. Serían los segundos y cuartos domingos de cada mes. Entonces, ahí estaría, va a haber muchos invitados, estar el Guiñol, que es una de las agrupaciones que está al frente, digamos, dando el apoyo de la peña, también va a estar Caña Brava y otros asociados que también van a estar invitados a la peña. Tenemos a la HS, por supuesto, que es el alma de la peña, y también nos apoya Artex en su... Será en el Bartolo todos los segundos y cuartos domingos, no se ha hecho todavía por primera vez, pero los estamos invitando a todos los niños y familia en general a que asistan a esta peña, que creo que será algo bastante ameno para el público sin fuego. Estaba pensando que todos los actores de artes escénicas, los instructores de arte, incluso los niños, pueden actuar para el resto. Por eso la peña debe ser un espacio abierto. No es así, Otulio. Y como es la fiesta del Tío Perico, queremos invitar a todos los niños que sepan cantar, todo lo que quieran hacer en su imaginación, en sus actitudes, los padres también. Y no puede faltar en esta fiesta del Tío Perico, los payasos, porque nosotros tenemos muchos amigos payasos. Tenemos, déjame ver, esta panetela, esta merengue, tenemos a Chela y a Chopete, y tenemos, ay, cómo se llama esta otra amiguita mía, Avetica, tenemos todos, todos y muchos más, muchos más, porque a mí me encanta. Ay, ¿y cómo se llama? Tinita, que es del Guanaroca, así, del Guiñol, del Grupo Guiñol. Ay, estaba pensando, me vinieron así muchas ideas, pero bueno, ahora no las recuerdo. Te decía, Diana, que los padres pueden ir, pueden ir los niños, todo el que tenga, todo el que quiera cantar y todo el que quiera participar. Esta fiesta del Tío Perico queda abierta para todo el público cienfueguero. Y esta peña de la fiesta del Tío Perico también sirve para promocionar libros, o sea, la lectura en general, y también el baile, la danza, está abierta totalmente a todas las manifestaciones artísticas y a todo lo que pueda promocionar los valores en los niños. Es una peña pensada para ellos y para la familia. En esta peña no pueden faltar los títeres. Es una magia tremenda ver la cara de los niños cuando aparecen los títeres en la escena, cómo es un mundo, es una magia misteriosa en sus miradas, que se creen que los títeres tienen vida totalmente. Cada títer que aparece con su historia, porque cada muñeco tiene su historia, y cómo el titiritero puede lograr vivificar y que los niños crean esa fantasía. Y tampoco puede faltar en la fiesta del Tío Perico los payasos con sus juegos divertidísimos que hacen reír mucho. Algunos lloran, algunos niños lloran, pero la mayoría de los niños ríen, sonríen mucho, porque los payasos traen mucha alegría, mucha alegría a la vida, no solo de los niños, sino también de la familia en general, con sus juegos, sus adivinanzas, sus trabalenguas. En Cacarajícara hay una jícara, ¿quién la desencacarajícara? Y es una peña, como te decía, abierta a la fantasía, a la música, a la magia y al disfrute. Yo creo que será una peña exitosa, yo creo que será una peña con muchísimo talento, pues hay mucho que mostrar, pero además una peña que va a interesar muchísimo por los temas que se pueden llevar. Hoy podemos dedicar la peña a un tema X y la familia motivarse a ir al espacio, podemos hacer fiestas de disfraces, podemos hacer juegos infantiles, podemos rescatar tradiciones desde la peña. Yo creo que es una responsabilidad social de los artistas escénicos que yo creo que a veces está tan deprimido el movimiento de artistas escénicos en espacios de peña. Sabemos que todas nuestras salas teatrales funcionan y que tienen una programación habitual, pero una peña propia que no sea exactamente una obra de teatro, sino un suceso cultural emanado de varios artistas, con la creación de varios artistas. Yo creo que lo importante de eso es que cree raíces, que el público le interese y además motivar a los cienfueros a que tienen una opción más dentro de la cultura en nuestra provincia. Hoy puede ser desde la sede de la asociación, pero mañana puede ser en el patio de una escuela, pasado puede ser en un círculo infantil, después puede ser en otro lugar. Yo creo que poder gestarla desde un lugar, desde la casa del joven creador y después llevarla a otras instituciones es lo más sólido que pudiera tener la peña desde mi punto de vista. Y esta peña está pensada precisamente para que la familia en todo su conjunto tenga ese tiempo, ese espacio para poder festejar juntos y poder incentivar todos los valores y toda la magia que también habíamos hablado en los niños mediante, ya te dije, los juegos, la música y también darle un poquito de ideas a los padres que a veces la cotidianidad nos frena un poco a dedicarle el tiempo que necesitan los niños porque los niños no entienden de la vida en general, los niños entienden del juego, entienden de poder interactuar, del tiempo con mamá, del tiempo con papá, del tiempo quizás con los abuelos y sobre todo el tiempo entre ellos mismos, entre los propios niños que ahí también pueden conocerse, niños nuevos, hacer nuevas amistades y ser algo maravilloso. Este espacio lo tenemos pensado como algo maravilloso. Rescatar juegos tradicionales dentro de la peña, eso la haría dinámica, interactiva, no solo tiene que ser desde los artistas hacia los niños, sino de la familia a proposición. Pudieramos sentar un día y conversar qué temas le interesa a la familia, hacia dónde vamos a ir, cómo los niños pueden traer los temas. Pudiéramos hacer concursos de participación. No sé, viniendo de la vanguardia artística, creo que es muy rica decir, los artistas jóvenes estamos muy deseosos de hacer, estamos muy deseosos de mostrar. Yo creo que tener una peña propia de la Asociación Hermanos Ahí haría que la vanguardia se solidifique desde ese punto de vista, pero haría muy interactivo la retroalimentación desde y hacia el público. En esta gran fiesta del tío Perico se puede también hacerle promoción a la literatura infantil, traer jóvenes escritores con este vínculo que tiene la HS entre todas sus manifestaciones. ¿No es así, Artulio? Oh, sí, 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 yo creo que sí. A mí se me ocurre, porque a mí me gusta mucho una poesía, y entonces yo puedo recitarle una de las peñas. Tú me dejas, ¿verdad, Anita? Mira, la poesía dice así. Perlita nació en el mar siendo un granito de arena encerrada en una concha. Su mamá, la madre Perla. Perlita nació y creció quieta, callada, modesta. Nunca salió de su casa, pues no se proclamaba bella. Pero un día, un día un pescador buscador de ostras perleras, sacó a Perlita del mar y la cambió por monedas. Un artesano la puso en una joya de fiesta, y desde entonces Perlita por los salones pasea. Y cuentan, cuentan que cuando el mar canta su canción costera, Perlita quiere escapar del oro que la sujeta. Es muy importante salvar la infancia, porque los niños de ahora serán los adultos de mañana. Y es muy necesario, porque desde mi posición de madre, veo como mis hijos tienen esa luz en la mirada y esa magia. Y como poder aprovechar toda esa inocencia para crearles sueños, para que se crezcan como buenas personas. Amén de lo que quieran ser en un futuro. Pero desde la música, que es también muy importante, la música infantil que da tanta amplitud a estos sueños que ellos tienen de niños, que no tienen freno para soñar. Es muy importante que la infancia crezca, continúe brillando con esa magia. El mundo infantil está muy carente ahora mismo de motivación. Está muy carente de que lo ayudemos a crear una infancia sana, agradable. Yo creo que los artistas estemos pensando en cómo mejorarle la vida a la familia, cómo mejorar la infancia, cómo mejorar la vida de los niños. Yo creo que eso es importante. Y se trata de eso desde la infancia, desde los artistas, ayudar al mejoramiento social, ayudar a esos niños, a esas familias, que ahora mismo necesitan de nuestro servicio cultural y que nosotros estamos en toda disposición de poder hacer. El Tío Perico es una fantasía que se va a crear como excusa para que los niños vayan a un lugar, a la peña, a la fiesta del Tío Perico, y así poder compartir y poder incentivar todo esto que ya habíamos hablado de la alegría, de la magia, de la fantasía con los niños. Ah, así que la fiesta del Tío Perico era eso. Una fiesta donde no pueden faltar los títeres, los payasos y hasta los propios niños. ¡Ay, claro, Dianita! Una fiesta donde no van a faltar las canciones para los niños y los juegos para atrapar la fantasía. ¡Ja, ja, ja! Ya lo saben, los segundos y cuartos sábados del mes, en el Centro Cultural de las Artes Ben y Moré, El Bartolo. ¡La fiesta del Tío Perico! ¡Suscríbete al canal y وت volのでdjo al canal. ¡Gracias!